Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer el tercer ejercicio del electromagnetismo selectividad física 2013. Una partícula alfa se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 5000 voltios y a continuación penetra en un campo magnético de 0,25 tl perpendicular a su velocidad. Apartado A, dibuje en un esquema la trayectoria de la partícula y calcule la velocidad con que penetra en el campo magnético. Apartado B, calcule el radio de la circunferencia que describe tras penetrar en el campo magnético. Masa de la partícula alfa, 6,7 por 10 elevado menos 27 kg. Carga de la partícula alfa, 3,2 por 10 elevado menos 19 C. Recordamos que la diferencia de potencial es 5000 voltios, aunque ya veremos que, a esos dudas, la intensidad del campo magnético es 0,25 tl nos piden velocidad y radio. Hacemos un pequeño esquema del problema. La partícula alfa viene dirigiéndose hacia la derecha acelerada por la diferencia potencial. Al llegar al origen de coordenadas, suponemos que ahí comienza el campo magnético. Y por lo tanto, en ese punto, la velocidad de la partícula alfa iría hacia la derecha, es decir, hacia el sentido positivo del eje X. Arbitrariamente, y como no nos han dicho nada, nada más que solamente que es perpendicular el campo magnético, lo he puesto dirigido hacia la parte positiva del eje Y y aplicando la regla de la mano izquierda, deducimos que la fuerza magnética va dirigida en el sentido positivo del eje Z. Por lo tanto, la partícula alfa haría una trayectoria semicircular en el eje XZ, cuyo radio calcularemos más adelante. Bien, calculemos ahora cuál es la velocidad de la partícula. Sabemos que el incremento de energía potencial creado en un campo eléctrico es igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Y como la fuerza que existe es conservativa, será igual a menos incremento de energía cinética, puesto que el aumento o disminución de energía potencial se verá reflejado en una disminución o en un aumento de su energía cinética, es decir, tendrán el mismo valor absoluto pero sin lo contrario. Por lo tanto, el incremento de energía cinética sería igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Y fijaros que si la diferencia de potencial fuera 5.000 voltios saldría un incremento de energía cinética negativo, lo cual no es posible, puesto que inicialmente estaba en reposo. Realmente la diferencia de potencial eléctrico sería de menos 5.000 voltios, pero es que además sabemos que las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones del potencial eléctrico. Bien, considero que de todos modos si hubiéramos puesto sencillamente que el incremento de energía cinética es igual a carga por incremento de potencial no lo hubieran dado bien. Hubiéramos puesto 3,2 por 10 elevado menos 19 por 5.000. Bueno, de todos modos creo que así es más correcto, se obtiene el mismo resultado y nos da que la energía cinética que adquiere la partícula alfa sería igual a 1,6 por elevado menos 15 julio. Sabemos también que el incremento de energía cinética es igual a 1,5 de la masa por la velocidad al cuadrado de donde podemos deducir el valor de la velocidad. Obtenemos un resultado de 6,91 por elevado a 5 metros por segundo. Calculemos ahora el radio de la circunferencia que describe la partícula alfa tras penetrar en el campo magnético. Podemos utilizar la ecuación directamente pero si tenemos tiempo podemos tratar de deducirla. La fuerza centrípeta que es la que provoca el giro de la partícula alfa será igual a mv cuadrado partido de r. Pero esa fuerza es la fuerza magnética que sabemos que es igual a q por v por b por seno de alfa. Despejamos el radio, eliminamos una de la velocidad y obtenemos la ecuación conocida. El radio de giro es igual a la masa de la partícula por la velocidad de la partícula, dividido la carga de la partícula, el campo magnético y el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma la velocidad y el campo magnético, que en este caso como es 90 grados podemos suponer que el seno del ángulo es 1. Sustituimos los valores, calculamos y obtenemos un valor de 0,058 metros. Fácil, ¿no?